En mi carácter de titular de la coordinación del Distrito 12 del Municipio de Veracruz, de nuestro Partido Verde Ecologista de México que dignamente encabezo, me comprometo a darle seguimiento a las peticiones que aquí se han generado y que se dé una solución pronta que beneficie a los vecinos de esta congregación. También proponemos los siguientes puntos como posibles soluciones. Primero, mejorar la calidad del agua de la laguna con un sistema de saneamiento integral, el cual constará de la instalación de drenaje sanitario colectivo y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Para lo que pedimos a las autoridades y dependencias correspondientes, su pronta atención y participación en la solución al problema de esta congregación. Segundo, la construcción de una caseta de vigilancia que a través de ella, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, instaure monitoreo constante de los niveles de toxicidad de esta laguna. Tercero, que los vecinos de San Julián se organicen con un comité para la limpieza, cuidado, gestión y vigilancia de la laguna con apoyo de las autoridades federales. Cuarto, apoyo con el financiamiento para la creación de granjas de mojarra tilapia y el fomento para el crecimiento del ecoturismo en esta congregación, lo que reactivaría de manera significativa la economía local. Por último, no olvidemos, amigos de San Julián, que gran parte de la solución de dicha problemática recaerá en ustedes, por lo que los exhorto a que juntos logremos preservar el ecosistema de la laguna y la fauna que habita en ella. Les recuerdo que en el Partido Verde caminamos, escuchamos y nos comprometemos a buscar soluciones que beneficien a los ciudadanos y que a su vez ayudemos a preservar el medio ambiente, reafirmando así que el compromiso también es verde. Me voy muy contento, muy satisfecho con nuestros militantes, nuestros simpatizantes, nuestro comité municipal y distrital. Estos son los eventos en los que la ciudadanía ve reflejado los compromisos del Partido Verde. Venimos a ver cómo estaba la laguna, dimos un paseo para ver la plaga del lirio, que se vea, que la gente vea que estamos comprometidos y lo mejor de todo es que vamos a regresar con una solución. Ahorita ya les dimos dos soluciones, pero vamos por la del gobierno federal. Nos tiene que hacer caso por el bien de toda esta comunidad. ¿Y el exhorto a concentrar? El exhorto es a Semarnat, a Semarnat, a Profepa, que cuiden los lugares que son patrimonio, primero de todos los veracrucianos y después de todos los mexicanos. Gracias. Creo que cuando hay un equipo que está trabajando, cuando hay gente que tiene mucha voluntad de trabajar y hacer cosas juntos, me da mucha satisfacción de que el Partido Verde está cada día caminando más calles, trayendo más gente y convenciendo a más personas. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto y pertenece a la equidad de Salomón. Y bueno, muy contenta de estar aquí. Un fuerte aplauso para la equidad de Salomón. Y nos llevamos el compromiso de apoyar estas propuestas que nos hicieron el día de hoy.